El gran reto actual de las marcas es llegar a calar y a conectar con el corazón, lo que llamamos el corazón del consumidor en Brand Experience. Se trabaja en dos áreas fundamentalmente, el offline y el online. Hay muchos ejemplos de experiencias virtuales, desde marcas multinacionales como puede ser Rebook, que ha hecho una campaña genial, ahora mismo con un lanzamiento hace poco de unas zapatillas, en real, en calle. Marcas de ese estilo grandes, como marcas pequeñas, utilizan en virtual el Brand Experience para conectar. Y lo que hacen es crear una necesidad en el consumidor, despertar ese vínculo, digamos, afectivo con la marca, que lo ideal, lo que llamo yo siempre, es cerrar el círculo en Canal Off. Cuando hablamos de Brand Experience, yo digo siempre que es una herramienta, que es un camino para marcas grandes, pequeñas, que puede ser o complementario o puede utilizarse como vía individual. Y se puede poner al servicio desde ideas geniales, que no necesitan grandes presupuestos, hasta las últimas tecnologías. O sea, en digital realmente se utilizan cosas bastante innovadoras y es lo que las marcas están empujando más ahora mismo. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que se llama Smokalience, donde justo hemos utilizado el Brand Experience, es una marca que fusiona arte y moda. Hemos intentado fusionar esa obra fotográfica con el consumidor y hemos utilizado lo virtual y lo real. Y sin un presupuesto exagerado, estamos consiguiendo trasladar realmente esa fusión arte y moda al consumidor de manera experiencial. Es la gran vía, de hecho, para las marcas emergentes. Las marcas antes tenían lo que yo llamo una barrera con el consumidor, o sea, no tenían una relación directa. Para mí el Brand Experience es entrar en la vida del consumidor. De las campañas que más me han impactado últimamente, ya te he dicho, Rebook, que ha hecho una experiencia súper divertida, que era una carrera en directo, digamos. Era una experiencia de sensaciones, pero a la vez era una experiencia de relaciones. KitKat lo utiliza muchísimo también. Han hecho una experiencia muy buena en bibliotecas para estudiantes. Han creado una caja simulando un poco su claim de date un respiro. Bueno, pues esa caja estaba como insonorizada y ahí los estudiantes podían meterse un poco a, digamos, a relajarse. Y eso lo han utilizado. Es una experiencia tanto real en bibliotecas, pero es una experiencia que ha tenido mucho impacto virtual. Un buen especialista en Brand Experience tiene que, desde luego, ser un buen creativo y ser un buen marketiniano. Y ser un buen experto, digamos, en el conocimiento del consumidor. O sea, si como expertos en marketing no conocemos al consumidor, nunca vamos a poder llegar a impactarle de manera sentimental, con sensaciones, con experiencias realmente que sean memorables.